Hoy en Desde la Sombra, durante la Guerra Fría, cientos de miles de ciudadanos civiles se convirtieron en sujetos involuntarios de un sinfín de pruebas militares y de investigación de inteligencia. Uno de los programas más infames era Macultra, de control mental dirigido por la CIA americana. Después de que los horrores de estos programas salieron a la luz, todos ellos fueron cerrados a medianos de 1970, supuestamente cerrados. La ciencia más importante en la actualidad es la ciencia de la mente. Durante las próximas dos décadas, el impacto de los dispositivos neuronales a escala nano será profundo. La razón por la que mucho más está en juego es que las herramientas más nuevas nos darán nada menos que un control cada vez más preciso sobre el factor más poderoso en nuestra vida, nuestra propia mente. Hoy en Desde la Sombra hablaremos con Magnus Olson, el máximo experto en neurociencia y también una de sus primeras víctimas. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el control mental. Pues las ciencias neurológicas. Pues la verdad es que no lo sé, no estoy muy informado del término. Pues la ciencia de las neuronas. ¿Neurociencia? Pues no tengo ya mucho conocimiento cerca de ella, lo siento mucho. Neurociencia, el control mental, implantes cerebrales. Magnus Olson, bienvenido al programa. ¿Qué es eso? Bien, todo empezó en los años 60 con el científico español José Delgado, que hizo el famoso experimento del toro, cuando introdujo un implante de electrodos en el cerebro de uno de esos animales. Esto puso furioso al toro que empezó a atacar. Él se quedó enfrente del toro sin moverse, mientras la bestia corría hacia él. Llevaba un pequeño control remoto, presionó un botón y el toro enseguida se detuvo y se dio la vuelta. La CIA contrató luego a José Delgado. Otro de los pioneros en este aspecto es el Dr. Jacobson, de Noruega, que también fue contratado por la CIA. Ya en esta época, en Noruega, empezaron a realizar experimentos no consensuales. Los neurocientíficos que trabajaban en esto no son figuras públicas. Se trata de una tecnología militar desarrollada desde los años 60 y que ahora ha llegado a la perfección. El producto final es una total telepatía sintética. Es decir, ellos son capaces de leer tus pensamientos. Pueden ver a través de tus ojos y mantener una conversación directa con tus pensamientos. Incluso pueden inducir imágenes, películas cortas y secuencias directamente en tu cerebro. La agencia de investigación militar sueca también está involucrada en este desarrollo. Todo eso hizo posible gracias a la nanotecnología. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Es tan minúsculo que solo se le puede ver con un microscopio. Estas máquinas están fabricadas en aproximadamente 50 nanómetros y pueden interactuar a través de la corriente fotónica, pueden hablar y decodificar los neurotransistores en tu cerebro, de modo que pueden comunicarse directamente con la mente. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Con los avances en la química, la informática, la ingeniería, la medicina y otras disciplinas, la neurociencia ahora incluye el estudio de los aspectos moleculares, celulares, estructurales, funcionales, evolutivos, de cómputo y médicos del sistema nervioso. A partir de los estudios moleculares de las células nerviosas individuales, a imagen de las tareas motoras y sensoriales en el cerebro, la neurociencia ha cruzado el umbral de la ciencia y se ha convertido en un elemento clave del aparato de seguridad nacional en todo el mundo. Mientras que el deseo de descifrar el cerebro se acelera de manera exponencial, los cambios se extenderán rápidamente a través de la sociedad de una manera fulminante. Magnus, ¿crees que la tecnología es tan avanzada que ellos pueden controlar el cerebro hasta tal punto? Sí, pueden controlar la mente por completo, aunque es una tarea realmente difícil cuando la víctima, como en este caso, es consciente de la situación. Pero probablemente hay miles o decenas de miles de personas que no se dan cuenta de que están siendo controladas, porque así es el sistema de control de la conducta que se está desarrollando. La CNN escribió un artículo sobre eso hace un par de años, diciendo que dentro de unos cuatro a ocho años tendremos unos microchips de modificación de la conducta en nuestros cerebros. Pocos son conscientes de los avances constantes en la tecnología, lo que hace que esta visión de pesadilla se convierta en realidad. El intelecto artificial, la creación de robots pensantes, está estrechamente relacionada con el concepto de la unión de la mente con la máquina de interface neurochip. Estos chips de computadoras que se conectan directamente al cerebro se están desarrollando en estos mismos momentos. El objetivo final de un chip cerebral sería aumentar el intelecto miles de veces, básicamente convirtiendo el cerebro humano en una super computadora. ¿Qué pueden hacer con tu cerebro a través de esta tecnología, Magnus? Bueno, hay centenas de miles de diferentes funciones pequeñas en esta tecnología. Se trata de toda tu vida, de toda tu experiencia. Con ella pueden googlear tu memoria, pueden meterse en tu memoria. Quiero decir que hasta nos pueden imponer recuerdos falsos. Pueden poner recuerdos en tu memoria que tú crees que son verdad, pero no lo son. Este tipo de experimentos son públicos. Hubo 300 estudiantes de universidad a quienes les implantaron recuerdos que eran falsos y ellos lo sabían, pero aún así creían que eran sus recuerdos verdaderos. El gobierno, no. Lo veo improbable. O sea, yo sé que ha avanzado mucho el rollo científico en el mundo occidental, pero no creo que tanto. El desarrollo de sofisticadas neuroarmas creará un estado de tensiones perpetuo, sin hablar del peligro de la neuroguerra y sus efectos colaterales. Sistemas de detección emocional impregnarán las zonas comunes, mientras que las redes mundiales de vigilancia buscarán a los terroristas y criminales. La preponderancia de la investigación que está creando nuestra neurosociedad emergente está pagada con los gastos de defensa de Estados Unidos. Además, cerca de 350 colegios y universidades tienen contratos de investigación del Pentágono en esta área. Entre ellas, Caltech, la Universidad de California, el Instituto de Tecnología de California, Cornell, Mitt, Harvard, Yale y Princeton. Si son capaces de controlar el cerebro, también tienen acceso a la memoria. La pregunta es, ¿pueden también implantar memorias falsas? Y si es así, ¿cómo se hace? Bueno, el chip no fotónico es un enlace directo al supercomputador y el subconsciente del ser humano realiza alrededor de cientos de miles de cálculos en el cerebro cada segundo. Cuando pueden entrar en el subconsciente, pueden programarlo y llenarlo de cosas que no reconoces en absoluto. O sea, que es una tecnología muy, muy sofisticada y fantástica, pero no se usa en beneficio del ser humano. Solo la usan los militares y las agencias secretas. Es decir, que el proyecto Cerebro Humano en Europa revelará el misterio completo del cerebro. Justo hace unas semanas, Obama anunció la iniciativa del proyecto Cerebro Humano, cuyo principal protagonista es DARPA. Magnus, un momento, por favor. La agencia de inteligencia han estado gastando millones de dólares en investigaciones neuroscientíficas con la esperanza de que pronto podrán ofrecer herramientas muy avanzadas para la protección de la seguridad nacional. Y el alcance de la tecnología es alucinante y muchísimo más avanzado de lo que los gobiernos nos hacen saber. El presidente Obama acaba de dar luz verde al proyecto de Manhattan de 10 años de duración para mapear el cerebro humano. El proyecto, con un coste de mil millones de dólares, se llama BAM por sus siglas en inglés, el proyecto Mapa de la Actividad Cerebral. El hecho de que DARPA, el brazo de tecnología futurista del Departamento de Defensa, es uno de los organismos participantes, nos dice muchísimo. Este es un sueño húmedo de las tecnócratas. Ahora podemos crear un cerebro artificial de tal poder e inteligencia que puede tomar todas las decisiones cruciales para la raza humana a través de la planificación central. BAM se utilizará para crear un soporte para la sociedad de informe minoritario. El subtexto de BAM es, ciudadanos, los protegeremos. Hackeamos al cerebro humano para protegerlos de la violencia. Estarán a salvo. El objetivo declarado es el mapeo de la actividad neuronal en los humanos. BAM es el paso antes de reconfigurar el cerebro, que es el objetivo subyacente de la élite a largo plazo. Magnus, perdón. Es muy difícil para mí explicar exactamente a una persona normal cómo funciona esta tecnología. Solo puedo decir lo que mi experiencia me indica, que pueden programarte para estar feliz o triste o muy nervioso, absolutamente sin ninguna razón. Es decir, están jugando con la mente en este mismo instante, porque la ciencia no es pública. Las personas que están experimentando este tipo de cosas quedan estigmatizadas como enfermos mentales y usan el cuidado mental como guardianes. Es terrible para las víctimas, porque su vida queda completamente destruida por este tipo de interrogatorios. Es una especie de detector de mentiras también. No puedes evitar escuchar las preguntas y las respuestas aparecen directamente en sus pantallas. Puedes saber inmediatamente si la persona ha cometido cualquier clase de crimen. Así que la detección del crimen o de la mentira forma un área bastante grande en esto. Incluso pueden predecir dónde vas a cometer un crimen, y esto se hace con el propósito de prevenir el terrorismo. Y la excusa para usar esto es que en el futuro estaremos más o menos robotizados en la vida cotidiana. Implantando lo que ellos quieren, hacernos creer a nosotros. De su manera, ellos creo que nos implantan unas cosas para que nosotros pensamos esas cosas, pero no es lo que nosotros tenemos que pensar de verdad. Pues no estaría bien, porque cada uno debe desarrollarse como puede. Pues no tengo ya mucho conocimiento cerca de ella, lo siento mucho. No tengo noticia de que eso sea posible hoy. Llamada la vigilancia remota neuronal, la tecnología ya en uso en Estados Unidos, en Reino Unido, España, Suecia, Alemania y Francia le permite al gobierno ver a través de sus ojos, escuchar sus pensamientos y subir fotos y aromas a su cerebro. Aromas tan reales como si ustedes los hubieran visto y olido en la naturaleza. Ni que decir que los autores pueden oír lo que usted oye porque usted se convierte en una unidad de mainframe central. Ellos pueden cambiar su comportamiento, afectar las funciones de memoria y también las emociones. Esto no es una trama de una novela de una sociedad ficticia. Esto es real y se está llevando a cabo hoy en día, todos los días, por los gobiernos que profesan protegerle a usted de todo mal. Las emisiones electromagnéticas del cerebro pueden ser decodificadas en pensamientos actuales, imágenes y sonidos en el cerebro del sujeto. También se envían códigos complicados y señales del pulso electromagnético para activar los potenciales evocados en el interior del cerebro, generando así los sonidos y las imágenes visuales en los circuitos neuronales. Con sus sistemas de comunicación visual del habla y auditiva, la vigilancia remota neuronal permite un enlace audiovisual del cerebro a cerebro, un enlace cerebro a computadora. De hecho, pueden potencialmente programar estos chips para hacer que sus ciudadanos se sientan bien todo el tiempo. El objetivo final de la dictadura científica de Huxley sin lágrimas, soma la droga del placer personificada, el camino del infierno, el camino hacia nuestro futuro. Magnus, ¿cómo te convertiste en una víctima de esto? ¿Tienes algún cicatriz como prueba? No, no, no. Esta es la pregunta más frecuente. La cuestión es que hace 20 años ya habían hecho implantes a través de la nariz o en el cuello, y ya entonces era casi imposible reconocer ningún tipo de cicatriz. Hoy en día, solo necesitan darte una inyección en la sangre. Este es el peligro de la nanotecnología, porque cuando llegan al torrente sanguíneo, pasan por diferentes tipos de frecuencias, luego pasan por el cerebro y se adhieren a las frecuencias concretas. Así que pueden inyectar muchos miles de nanorobots a través de la sangre, y es así como te conectas. El problema está también en que mucha gente cree que hay nanopartículas inteligentes en su cerebro y que les han hecho implantes de esta forma, pero no hay ninguna marca ni ninguna prueba en el cuerpo. En 2011, un equipo de científicos creó un chip que controla el cerebro y puede ser utilizado como un dispositivo de almacenamiento de memoria a largo plazo. En los experimentos, los científicos han sido capaces de grabar, descargar y transferir recuerdos a otras máquinas con el mismo chip implantado. Esto puede parecer como un descubriente o revolucionario, pero lo que pocos saben es que el avance de la tecnología trae al mundo un paso más hacia el Estado policial mundial y la realidad del control mental absoluto. Más aterrador es el potencial de la aplicación de lo que era solo una fantasía de la ciencia ficción, la policía del pensamiento, donde el gobierno lee recuerdos y los pensamientos de la gente y se puede rehabilitar a estos pensamientos a través de la tortura antes de que alguna vez cometan un delito sobre la base de un análisis informático y estadístico que muestra a las personas con ciertos tipos de pensamientos propensos a cometer delitos en el futuro. ¿Demasiado exagerado para su gusto? Ya de forma preventiva invadimos naciones y torturamos a presuntos terroristas sin ningún debido proceso legal, así que la idea de forma preventiva de torturar a personas inocentes es solo un paso más en la destrucción de nuestras libertades civiles. Magnus, me gustaría hablar de otra área de ciencia de cerebro, telepatía sintética, qué es y cómo funciona. Telepatía sintética fue la denominación que DARPA utilizó para sí misma. Significa que hablas con tu pensamiento, no con tu lenguaje verbal normal. Entonces los otros pueden leer tus pensamientos y tú puedes comunicarte simplemente pensando. Esta forma de comunicarse es muy difícil en el comienzo, pero se aprende muy rápido. En el futuro, la gente que tiene mucho dinero podrá obtener este tipo de implantes e incluso se podrá clonar recuerdos. Lo que está en la agenda en este momento es la clonación del cerebro humano directamente hacia una supercomputadora. Entonces se podrá clonar la mente humana y eso es algo muy preocupante. Existe en este momento el proyecto británico denominado El Cazador de Almas, impulsado por British Telecom. Se trata de un chip en el cerebro que eventualmente hará a la gente inmortal y esa es la forma mediante la cual descubrirán el resto del universo. Esta investigación ha recibido miles de libras esterlinas y es fácil entender que esta es la única manera de descubrir el resto del universo y volverse inmortal porque no necesitaremos más alimentos ni agua. Entonces, seremos una máquina que podrá ir hacia cualquier dirección a través del universo para explorarlo. Puede ser. Creo que sí, no sé, no te puedo decir mucho, pero creo que sí. Pues para adquirir información de que no debas saber, de gente que tiene secretos y meterse en su mente y averiguarlo. Todo lo que nos rodea en el medio ambiente con una corriente eléctrica tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas de frecuencia electromagnética EMF. La estimulación cerebral ha estado en proceso de desarrollo desde el programa MACULTRA de control mental de principios de los años 50 que incluyó la investigación neurológica en radiación y la investigación y el desarrollo bioeléctrico. El mapeo cerebral generado por ordenadores de NSA, la agencia de espionaje más grande de Estados Unidos, puede monitorear continuamente toda la actividad eléctrica en el cerebro de manera continua. La NSA graba los resultados de descifrar mapas cerebrales de cientos de miles de personas con fines de seguridad nacional. IMF, estimulación cerebral, también se utiliza en secreto por los militares para el enlace cerebro a computadoras, como por ejemplo en los aviones de combate militar. Para los propósitos de vigilancia electrónica, la actividad eléctrica en el cerebro relacionada con el habla puede ser traducida en pensamientos verbales del sujeto. R&M puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro, permitiendo así la comunicación del audio directa al cerebro sin pasar por los oídos. Agentes de la NSA pueden usar esto para debilitar de manera encubierta a las personas mediante la simulación de las alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide. Sin ningún tipo de contacto con el ser humano, la vigilancia remota neuronal puede mapear la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de una persona y mostrar imágenes del cerebro en un monitor de vídeo. Magnus, ¿la Unión Europea es consciente de lo que me estás contando o forma parte de esa farsa? Bueno, ellos son parte de esto, claro. La OTAN lo está impulsando y en realidad todas las agencias están en el asunto porque este es el futuro. El nombre de esta tecnología es, por ejemplo, la llaman armas de energía directa, armas de condensación física, armas de olas de energía, armas genéticas y armas psicotrónicas. Existen un montón de elementos que demuestran que esto existe y es muy fácil probarlo. La Unión Europea está muy involucrada en esta investigación. Una de sus principales iniciativas es el proyecto Quasar, cuyo objetivo es reunir todos los conocimientos existentes sobre el cerebro humano y reconstruirlo pieza por pieza en modelos y simulaciones en supercomputadoras. El proyecto Quasar forma parte del proyecto Cerebro Humano, una de las dos iniciativas futuristas emblemáticas de la Unión Europea y sus tecnologías emergentes. El proyecto tiene como objetivo combinar la información acerca de los usuarios para construir modelos de negocios que ofrecen un uso más eficiente del espectro de frecuencias disponible. La Unión Europea quiere unir en un modelo funcional los genes, las moléculas y las células de la cognición y el comportamiento humano. Enterrado en el informe y nunca mencionado en el público, es un marco para tratar el problema de cómo fusionar los seres humanos y las máquinas. Magnus, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por sus interesantes preguntas. Fue genial. Nos encontramos en el umbral de un nuevo renacimiento de la ciencia y la tecnología sobre la base de una comprensión global de la estructura y el comportamiento de la materia a escala nanométrica hasta el sistema más complejo descubierto hasta ahora. El cerebro humano. La vigilancia, el remota neuronal, policía de pensamiento, pre-crimine, proyecto cerebro humano, el cazador de almas, telepatía sintética. Todo esto es al siglo XXI lo que las armas atómicas fueron al siglo XX. El efecto de estos sistemas de armas es muchísimo más mortal, aunque sea invisible para el ojo humano. Control mental a través de las armas no letales. Le pregunto a ustedes si nuestro destino de ser inmortales eclipsará nuestro deseo de ser humanos. Si nuestro deseo de ser libres superará el deseo de la élite para el control integral de la humanidad. No lo sé, pero no nos llevará mucho tiempo para averiguarlo. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de humo y espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.